Pero igual de la misma manera, o sea, está increíble, está grandioso, incluso se ve así como una estructura como, no sé, alienígena, como una, o sea, a mí se me figura como unas alas de una mariposa, y está increíble este lugar. Bueno amigos, miramos a un nuevo video en mi canal, nos encontramos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, hoy vamos a conocer la noche de la primavera, el 25 de marzo, va a estar el 25 y el 26, aquí van a poder encontrar músicos o grupos en vivo, para que puedan bailar, para estar con sus amigos, para descansar, incluso para venir a darse una vuelta, pero vean atrás el escenario que hicieron, este tipo de bromas o decoraciones, lo hicieron con el fin para dar inicio a la primavera, pero vean, les vamos a dar un recorrido, de aquí de toda la plancha del Zócalo, para ver que pueden encontrar. Bueno chicos, pues les vamos a entrar aquí, vean como, como está todo esto, sabes, vean, la realidad de la decoración está súper increíble, y aquí pueden encontrar como pasto, para que puedan descansar después de una gran caminata, aquí en la sombrita, incluso pueden bailar, pero vean la decoración que hay aquí, o sea, está increíble, es como una forma de una flor, aquí están las plantitas, y como ven aquí mucha familia viene a descansar, incluso hay personas vienen a sus nieves y todo, y aquí puedes estar tranquilamente descansando un rato. Bueno chicos, pues ya vamos en camino hacia el otro escenario, y tiene otro tipo de diseño, vean. Este es el otro escenario, como ven tiene como forma así como de, no sé, inusuales, incluso está súper increíble, me encanta el diseño, todo, e incluso también vamos a entrar, vean, pues ya estamos entrando, pero igual de la misma manera, o sea, está increíble, está grandioso, incluso se ve así como una estructura como, no sé, alienígena, como una, o sea, a mí se me figura como unas alas de una mariposa, y está increíble este lugar. Igual que en el otro, pues está, puedes encontrar plantas, pasto, para que puedas descansar, igual hay personas vendiendo sus productos para que puedas aquí descansar tranquilamente. Bueno chicos, pues como ven hay bastante, bastante, bastante gente, aquí viene el espectáculo. Incluso hay mucha vigilancia, como pueden ver, no hay demasiada policía, seguridad. Ahora vamos a, nos vamos a acercar al escenario, para ver qué tal está, y fíjense, incluso hay personas, como caracterizadas, de baile. Vean al fondo, pues ya está el show. A ver si pueden ver, aquí al fondo está el escenario. Incluso aquí, pues para eso es, para eso es, como para que te vean la zona, a bailar. Vean, vean chicos. ¡Es el caballito! ¡Ay, qué bonito! Bueno chicos, pues ya, como vieron, pues la verdad sí está muy padre aquí, el lugar, aquí en la plancha del Zócalo, pues sí se los recomiendo bastante, para que se vean a, a dar una vuelta, a distraer, lo que van a, lo que va a estar aquí del 25 al 26, pues yo tengo la oportunidad de, venir y disfrutar de música en vivo, de bailar, incluso aquí, pues está súper padre. O ya saben, suscríbanse, compartan, denle me gusta, y nos vemos hasta un próximo video. Y esto de las donas, va a, también va a estar hasta el 26 de, de marzo va a estar todo esto. Así que, pues vénganse, vénganse a darle una vuelta aquí en la plancha del Zócalo. Bye bye.